Música 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 Me sentía bastante, no me acuerdo de olvidarte No te voy sin pensar, en quererte y amarte No te voy sin pensar, en quererte y amarte No te voy sin pensar, en quererte y amarte No te voy sin pensar, en quererte y amarte No te voy sin pensar, en quererte y amarte No te voy sin pensar, en quererte y amarte No te voy sin pensar, en quererte y amarte No te voy sin pensar, en quererte y amarte No te voy sin pensar, en quererte y amarte No te voy sin pensar, en quererte y amarte No te voy sin pensar, en quererte y amarte ¡Gracias!